DJ en acción Todo el mundo agarre sus parejas porque esto dice así El DJ que te moja toda tu vida Ah, ah, ah DJ en acción 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando sin parar! Todo el mundo agarre sus parejas porque esto dice así ¡Un, dos, tres, cuatro! DJ, 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 DJ ¡Hey, DJ! 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 Y la China que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues nos hizo regresar La china que yo tenía se fue pa' la capital De nada valió quererla pues nos hizo regresar Se ha pasado unos días y es que de dónde era un familiar Pero también a mi china se la trago la ciudad Se ha pasado unos días y es que de dónde era un familiar Pero también a mi china se la trago la ciudad La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá La vi por última vez la noche de Navidad Me dijo que el 27 se iba para Bogotá Pensé yo pa' que esta dentro de esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van Pensé yo pa' que esta dentro de esta no va a regresar Y así es lo que pasa siempre con todas las que se van Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Mi peli fue puerta La pienso saltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mi no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más DJ No hay plata No hay plata Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Mi peli fue puerta La pienso saltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mi no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Bien quita Que otra vez de nuevo Nos pueda tramar Y aquí me pueda quedar Otros cuatro añitos más Porque otra vez Te voy a lanzar Y ahora si es en serio Que lo que me llegue No lo dejaré escapar No falta el que vive hablando Que es que yo me eché una mierda Si un diante de lesiones Yo les hice la visita Y di las pastas Pal sancocho Para que todos comieran Le di unas camiseticas Pa' que algunos se estrenaran Le brindé una cervecita Para que se emborracharan Y ya se les olvidó Que no agradecen en nada Ay yo quiero seguir siendo concejal Porque esta teta Mi peli fue puerta La pienso soltar Y es que un periodo Me pareció poco Y así uno se mueva A mi no me alcanzó el tiempo Pa' hacer un poquito más Soy Miguelito Bonito el vestido Un rato se ve No quiero ni manos No quiero tener Quítate el vestido Que te lo quiero ver Quítate el vestido Que te lo quiero ver Que bonito cuerpecito hay Válvetelo a poner Que bonito cuerpecito hay Válvetelo a poner Dame la media arepa Dame la media arepa Espera Dame la media arepa Dame la media arepa Dame la media arepa Espera Domingo por la tarde Domingo por la tarde Barrateando andaba yo Me encontré con una muchacha Que a su casa Me llevó sin saber para que Ella sí sabía para que Ella sí sabía pero yo no Para que la media arepa Para que la arepa Espera Oye Edwin Dímelo Efra Vamos a escuchar el acorde Domingo por la tarde Domingo por la tarde Domingo por la tarde Dice que no cabe, segunda estela Si tuve, mi prima vela Si tuve, mi prima vela Y como yo si tuve, mi prima vela Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Esta es la música de mi tierra Estamos oyendo una fiesta, cual es la cocinera Estamos oyendo una fiesta, cual es la cocinera Y a media, ya me dijo Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera Dame la media arepa, dame la arepa entera